¡Suscríbete al canal! Bueno los siguientes 3 videos que voy a hacer de esta serie con lo que viene siendo equipamiento de armero Prácticamente a lo que me refiero, recuerdan que ustedes al subir de nivel con armero Después de cierto nivel les daba un arma exótica ya sea para cualquiera de los 3 guardianes En el caso del titán es un rifle automático, en el caso del hechicero es un explorador Y en el caso del cazador es un cañón de mano Y además de eso les daban unas armas especiales que eran legendarias Que en el caso del titán era una escopeta, en el del hechicero un rifle de fusión Y en el del cazador un sniper Pero yo creo que con los 3 jugadores desmonté las especiales así que lo siento Pero así que nada voy a usar esas armas prácticamente usar algo parecido a lo que nos dieron Así que en este caso voy a estar usando el titán, así es el titán eléctrico Con la estrategia Fabiana que en verdad no sé cómo nos vaya a ir Y con una escopeta que era como más o menos nos traía la escopeta anterior Más o menos la estoy comparando con esa escopeta que no tenga mucho impacto Y que tenga mucha cadencia que prácticamente así era la escopeta que nos daba el armero Así que nada, vamos a entrar a una partida de disputa e intentar ganar Así que nada, ahora nos vemos ¡Hey que tal sapoyoles y ya estamos de vuelta! ¡Qué puta eternidad para encontrar una puta partida! Ah vale, easy kill, free kill, gracias, gracias compañero Se aprecia, lo vamos a necesitar muchísimo Y al parecer muchos están usando rifles automáticos Lo cual me pone alegre, me pone alegre ¡Vaya, vaya, vaya! Increíble porque según cuando aumenta la cadencia de esta arma Baja el daño, obviamente baja el daño a como sería una doctrina de fallecimiento compañeros Pero hay veces que no te lo respeta Y haces 20 de daño con una cadencia como la doctrina de fallecimiento Así que vaya... ¡Ay sí lo agarré! ¡Vaya, vayas! Con la suro régimen Oye, oye, oye Esto se va a poner intenso Que varios están usando rifles automáticos Y esto a mí me gusta, esto a mí me gusta Va a ser un poco balanceado Así que si se puede, si se puede Intentaré no usar la escopeta Intentaré no usar la escopeta Pero no les aseguro nada Ok, ok ¡No, no, 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 compañero! ¡No! Ok, ese es el único problema Cuando tienes muy pocas balas Muy pocas balas Ok, ok, está bien, está bien Tengo que aprender de mis errores Pensé que tenía más balas Pero solo tengo 40 Ok, ok compañeros We can't see it Ok, lo agarré Está bien, no, ni modo Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer Él está usando rifles automáticos Lo siento compañero Lo siento, no quería hacerlo Ok, 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 ok Vamos a por... ¡No, compañero! Vaya, vaya Pero ¿por qué me da mucha cadencia? ¿Por qué me da mucha cadencia? Oye, tengo 40... ¿44 balas? ¿Acaso aumentan las... Ay, 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 ya empezamos Ya empezamos Por favor, por favor No lo hagan Estamos usando todos los rifles automáticos Bien hermoso aquí Ok, sí, siguen usando los rifles automáticos ¡Ya! ¡Cross piece! Ok, ni modo Tengo que agarrarme a esto ¡No, mierda! ¡No, mierda! Es lo que más me emputa De jugar enfrentamiento En los putos crossfire Y que te quiten bajas Ok, ese compa Está lagueado Sí, está lagueado Y es el que está en primer lugar Vaya, vaya Vamos, vamos Vamos que... Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que recuperar mi orgullo titán Ok, sí está ahí Sí está ahí Pero no por mucho tiempo Ok, venga Easy kill Ok, ok No lo había visto Si no lo hubiera metido El super Pero no Vamos a esperar Vamos a esperar Pronto nos vendrá Una oportunidad Hermosa Miren como le hago A la envolvente Ese compa Y así es Así es Así es Compañeros ¡A la virga! ¡Ay, ay, 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 compañeros! ¡Estás en la suite! Pelaste la verga Ok, vamos, vamos Adelante Aquí hay un super Aquí hay un super Ni más No tengo que agarrar Aquí hay un espino ¿Dónde estás? Ok, allí estás Espinito Gracias, gracias Por la baja Va a volver a salir aquí Sí Me va a querer comer Vean el daño que les digo que hace Cuando hay veces que no te lo respeta Y eso en verdad es muy muy bueno Porque obviamente es daño extra Compañeros y así Y tener la cadencia de una pinche doctrina de fallecimiento Y hacer 20, díganme decirles que Es una reventadera Es neta, es neta Lo van a matar los otros weyes Ah, que mierda Oye, oye No, no me digas eso No me digas eso No Ay, como se les Como se les ocurre, neta Como se les ocurre Ese siempre ha sido mi perdición compañeros Siempre ha sido mi perdición Nadie no ha agarrado esta munición Ok Ni modos Gracias, gracias Dos municiones pesadas Fuera Ok, ok, ok Esto se está poniendo bueno Se le hace la envolvente Se le hace la envolvente Y ahorita la agarra con carga de hombros Y ahorita la agarra con carga de hombros Ok Ok, ok, ok Estamos en la delantera Estamos en la delantera Me lié bien A uno de los dos Que me iban a matar Que era de ley Que me iban a matar Antes de que yo matara uno Pero vamos, vamos Este es saber usar A tu personaje Este es saber usar A tu personaje Y yo no entiendo Por qué estoy viniendo aquí Si como quiera No, 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 no El, el ¿Quién fue el que se cambió? ¿El que iba en primer lugar? Última palabra Oh, sí Esto es Es la parte más intensa De la puta partida Cuando ya estás A dos putas bajas De ganar Y empiezan a hacerte Todos sus putos desmadres Esa fue una puta baja Te juro que si me ganan Ok ¡Hue la mierda! ¡Puta madre! Ay, ay, ay La verdad es que no me la creo Compañeros Jugué una partida anterior Fue igual Bueno, me metió Como a la mitad De la partida Y fue igual Ahí ven 22-16 Es Creo que es Algo justo Que de positivo Que es lo importante Que de positivo Para estar usando Un rifle automático Y una escopeta Que agarra más bajas Con mi rifle automático Así que nada Ya saben Para la siguiente Voy a subir Creo que va a ser El del cazador Y vamos a dejar de último El hechicero Que va a ser con un rifle de fusión Ya sé Un rifle de fusión A mi opinión O no sé Ustedes díganme ¿Qué red de fusión Quieren que use? Y para el cazador Voy a estar usando El sniper Que el sniper del cazador Sí lo tengo Junto con El as As de espadas As de picas No sé cómo Si llama Pero me mandaron un mensaje Vamos a ver qué dice Kudos por no Adiós Gracias Gracias Me está felicitando Por no estar usando Armas todas putas Chetas Que están reventando Así que nada Un saludo a todos Nos vemos después Adiós